Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos hoy acerca de la alergia a los alimentos. Alergia alimentaria. Sobre todo, comprender, ¿no? Para estar al pendiente. Para cuidarnos, para cuidar a los nuestros. Porque a veces se da más en los menores de tres años. Hemos visto casos, ¿no? De pronto un menor se llena de urticaria después de comer, digamos, huevos revueltos. O bien un bebé. Comienza a respirar con dificultad después de haber comido algo hecho con trigo. ¿Sí? Es común. La sensibilidad de los alimentos afecta entre un 2 y 5% de los niños en sus primeros años de vida. Afortunadamente, ¿no? Muchos niños superan algunos tipos de alergias. Como eso de los tres años. No todos. Desde luego. Así de que si hay sospecha de alergia a algún alimento, pues sí. Hay que especificarlo. Hay que clasificar alimento o alimentos que causan el problema. Si es en los menores, pues decirle qué hacer, ¿no? Si ingiere esa comida accidentalmente el menor. Pero siempre hay que tener a la mano un tratamiento efectivo. Un tratamiento quizá algo bondadoso o muy bondadoso. Utilizando las plantas medicinales. Sobre todo porque a veces son tantas las alergias. Los alergólogos, o sea, las personas especializadas. En clasificar, en definir, en identificar. Los alérgenos. O sea, aquella sustancia. O sea, alimenticia. O sea, en el entorno. Porque a veces está en el entorno, ¿no? Es el problema más difícil de identificar. Aunque estamos enfocados directamente en nuestro tema de hoy. Con respecto a los alimentos que hacen daño. Que causan alergias. Bueno. También es importante saber. De que son muchos los alérgenos. Pueden estar en el ambiente. A veces le atribuyen al polen de los árboles. Al clima. Al cambio brusco de clima. Al sol, a la luna. Bueno. Tantas cosas que sí. Se llega a tener esa predisposición. A lo cual fue uno inducido. Pero de todas maneras. Las reacciones son muy severas. Y pueden ser muy peligrosas. Una vez que está confirmada la alergia. Pues claro. Hay que evitar ese alimento. Hay que estar instruido. O instruir. A los cercanos. De que les pueda hacer daño. Que nos está haciendo daño. Que nos está causando alergia. Que es un alérgeno. Pues es la sustancia que provoca la alergia. Si es un menor. Hay que avisarle a quien lo cuida. No a la familia. O a quien está. A su cargo. Del menor. Y sobre todo. Hay que reconocer la reacción. Y qué cosa hacer. En cuanto ocurra. De forma oportuna. Para aquellos que tienen una alergia severa. A algún alimento. Comer. Beber. Aunque sea una proporción muy pequeña. De alergia. Puede causar una reacción. Que ponga en peligro su vida. Se llama. Anafilaxis. Anafilaxis. Esa palabra se utiliza cuando. La situación. Se complica. ¿No? Porque consiste. Anafilaxis. Consiste en una reacción alérgica. Extremadamente. Grave. Que afecta a todo el organismo. Y que se instaura. A los pocos minutos. De haber estado la persona expuesta al alérgeno. O sea. Puede definirse. En términos más coloquiales. Como una reacción explosiva. Como una reacción explosiva. Del sistema inmune. Ya. Tocamos el punto importante. Sistema inmune. Al tratar de. Atender la emergencia. Que el sistema inmune. Puede tener confusión. Por no. Reconocer. Por no conocer. La sustancia. O material. Alérgeno. Que para otros igual. No les afecta en nada. A la mayoría. No le afecta en nada. Pero. En especial. Por alguna razón. Que hay varias. Las vamos a describir. Pues le afecta. De manera exagerada. Empieza con. Boca hinchada. Picor. Zarpullido. Cuando le está afectando. La sustancia en contacto. Hay urticaria y ronchas rojas. Por todo el cuerpo. Picor en las palmas de las manos. Se empieza a pellejar las palmas de las manos. O la planta de los pies. Náusea. Dolor intestinal bastante severo. Y puede haber diarrea también. Bueno. No es necesario que aparezca todo junto. Sino pueden aparecer algunos síntomas y signos. Picor de ojos. De nariz. Estornudos constantes. Con esto identificamos. Que estamos cerca o en contacto con un alérgeno. Entonces hay que saber la respuesta. Que tiene nuestro organismo. A un alérgeno que muchas de las veces ni siquiera identificamos. Pero bueno. Finalmente hace bastante daño a nuestro organismo. Lo va debilitando. Lo va fragilizando. Entonces. Cuando estamos a tener una alergia. Es posible que aparezcan. Otras más. Distintas. Variadas. Así que la persona después queda. Muy sensible. Muy descontrolada. Muy despistada. Con respecto a qué le hace daño. Y qué no le hace daño. Me refiero a estos alérgenos. Que para él son alérgenos. No para todos. Por lo tanto. No puedo hacer un listado y decir. Para todo mundo. Estos son los alérgenos. Y evítenlos. No. Porque varía según la persona. Para una pueden ser. Cosas muy simples. Chocolate. Café. Simple. Algunos fármacos. También. Hay que tener cuidado. Sabemos que nos hacen prueba. De alergia. Cuando nos van a colocar. O instaurar algún fármaco. Entonces nos hacen una pequeña punción. Y esperamos un rato. Y si aparecen. Este urticaria. Granitos. Comezón. Todo eso. Pues ya. En ocasiones no se hace esa prueba. Cuando estamos nosotros. Por primera vez. Utilizando. X fármaco. Hay unos que sí. Desde luego ya están. Como a la espera. No de que suceda. O sea. Algunos fármacos. Sí. Son alérgenos. Para muchas personas. Entonces. Hacen la prueba. Pero no en todos. Y cuando va a ser la primera vez. No sabemos. Si existe la posibilidad. De que tengamos. Alergia. Así que hay que estar pendiente. Pues viendo. ¿No? Que se nos haga. Prueba de alergia. De alimentos. Pues igual. Nos vamos enfrentando a ellos. Y de pronto. Aparecen los síntomas explosivos. De que tenemos una alergia. Pues habrá que. Hacer el listado propio. ¿No? De cada quien. Y. Avisarle a los cercanos. A los que preparan los alimentos. O los que nos. Pudieran. Compartir. Algún pastel. Algún obsequio. Que no. Que no sepan. Que. Somos alérgicos. Bien. Pues hay muchas recomendaciones. Pero en sí. Pues los alimentos. Se convierten. Algunos de ellos. En alérgenos. Y de que habrá que estar. Pues muy al pendiente. ¿No? Porque decimos que puede ser peligroso. Cuando la persona. Tiene esta reacción. Esta reacción. Pues se presenta. De imprevisto. Y en forma muy pronta. Entonces. La alergia alimentaria. En concreto. Puede ser una respuesta. Inmunológica. Normal del cuerpo. A ciertos alimentos. Que se consideran. Inofensivos. Para la mayoría de las personas. Cuando una persona. Tiene una alergia alimentaria. Su sistema inmunológico. Identifica. Pero incorrectamente. ¿No? Una proteína específica. En el alimento. Y piensa. Así decir. Entre comillas. Piensa. El sistema inmunológico. Que es un invasor extraño. Y entonces. En ese. En esa defensa. En esa defensa. En esa extracción. O la búsqueda. De desactivar. No sacar. No sacar. El alígeno. Pues sí. Puede ser peligroso. Porque a veces. Es muy violento. Por ejemplo. Podemos tener dificultad. Para respirar. Sí. Se puede dejar de respirar. Incluso. O presión en el pecho. Sibilancias. Significa que. La respiración está. Batallando. ¿No? Para. Continuar. Hay mareos. En algunas personas. Se desmayan. O tienen pérdida del conocimiento. Lo mismo. Se desmayan. Y en algunas. En unos casos graves. Una alergia alimentaria. Puede desencadenar. Lo que decía yo hace un momento. Una. Reacción. Anafiláctica. Una dificultad para respirar. Una caída peligrosa. De la presión arterial. Bueno. Generalmente la persona. Cuando le ocurre la primera vez. Pues sí. Es natural. Se espanta. No se alarma. Pero. Lo que tenemos que hacer. Es fortalecer. Nuestro organismo. Podemos utilizar una formulación. Que. Evite. ¿No? Que sigan apareciendo. Tantas alergias. A todos. Los elementos que nos circundan. Ir limitando. ¿No? Porque si no. Todos los alimentos. Nos empiezan a hacer daño. La persona. Se fragiliza. Porque ya no puede comer nada. Ni siquiera lo que es saludable. O bien. Siempre está con diarrea. Con nausea. Con asco. Esa sensación de inapetencia. Le da miedo. Ya comer. Se aleja. De los alimentos. Porque piensa. O come poquito. Porque piensa. Que cualquier cosa. Ya le puede hacer daño. Y entonces. No quiere enfrentarse. Al diacrucis. De tener. Todas estas reacciones. Que son bastantes. La genética. También. Tiene algo que ver. La alergia alimentaria. Puede tener. Un pequeño componente. Genético. Si uno. O ambos padres. Tienen. Alergias alimentarias. Hay probabilidad. De que sus hijos. También las tengan. A veces. Es exposición. Temprana. Los bebés. Y los niños. Pequeños. Pueden ser. Más susceptibles. A desarrollar. Alergias alimentarias. Debido a la exposición. Temprana. A ciertos alimentos. Pero si. Se tiene que hacer. Ese paso. De empezar. A dar. Pruebitas. De alimentos. A los menores. Y. Pues. Se tiene que buscar. Que su dieta. Vaya mejorando. Que vaya soltando. La leche materna. O el biberón. Para que. Vaya. Comiendo mejor. En el sentido. De que. Ya su fruta. Ya contacto. Con algunos alimentos. Más fuertecitos. Entonces. Pues. Es cuando ocurra. También. A veces. Cambia la dieta. La forma. De procesar. Los alimentos. Los cambios. En la forma. En que se procesan. Y producen los alimentos. También puede. Estar contribuyendo. A esta incidencia. ¿No? De. Alergias alimentarias. Cambian. Algunos aditivos. Algunos conservantes. Otros productos químicos. En los alimentos. Pueden desencadenar. Una respuesta alérgica. Hay que estar leyendo. La etiqueta. Para. Descifrar. ¿No? Si la persona sensible. A las alergias alimentarias. Tiene que. Volverse experto. En lectura de etiquetas. Hay. Hay alergias cruzadas. Por ejemplo. Algunas personas. Con alergias alimentarias. También pueden experimentar. Reacciones alérgicas. A otros alimentos. Que contengan. Proteínas similares. Por ejemplo. Una persona. Con alergia. Al cacahuate. También puede ser alérgica. A otros frutos secos. Como las almendras. O las nueces. Hay que ir asociando. Pero aquí. En este caso. El herbolario. Lo que vamos a buscar. Básicamente. Es fortalecer. El sistema inmunológico. Para que no se equivoque tanto. Sistema digestivo. También. Vamos a utilizar. También plantas. Cuya acción terapéutica. Es antihistamínica. Para que. No haya tanta violencia. En la reacción del sistema inmune. También vamos a utilizar. Antídotos. Porque si son químicos. Pues habrá que neutralizarlos. Son venenos. Habrá que desactivarlos. Hay que hacer una depuración. También hace falta una depuración. Para que. Lo que está incomodando. Lo que está alterando. Lo que está provocando. La alergia. Pues ya. Se ha. Eliminado del cuerpo. Porque a veces dura mucho tiempo ahí. Por ejemplo. Un fármaco puede durar hasta 10 años. Imagínese. No porque lo esté tomando los 10 años. Sino porque lo suspendió. Pero es. Acumulado en nuestro organismo. Y por lo tanto. No se ha querido ir. Por lo tanto. También tenemos que buscar. Cómo desalojarlo. Prontamente. Y así es de que. Utilizaremos. Combinaciones de plantas. Para dejar el cuerpo limpiecito. De todo tipo de alérgeno. Porque a veces no solamente está afuera. Sino que lo tenemos ya adentro. Y entonces. Cuando. Nos vamos a dar cuenta. No. Quizás no. Quizás nunca. A lo mejor es. Hacer de cuenta. Que el alérgeno. Ya está instaurado. En nuestro cuerpo. En forma de. De sustancia. En forma de compuesto. En forma de. Sedimento. En forma de. Combinación química. Lo que sea. Pero entonces hay que. Primero. Depurar. Limpiar todo el organismo. Al mismo tiempo. Podemos estar al pendiente. De que. En el entorno. En la alimentación. Está. Provocando. La alergia. Y entonces. Vamos a ser más certeros. Con nuestros resultados. Vamos al cuarto. Y regresamos. Bien. Pues estamos platicando. Entonces. Acerca de qué recursos utilizar. Cuando. Hay muchas alergias. ¿No? Incluso la persona. Tiene alergia alimentaria. Que es el punto principal. De nuestra charla. El día de hoy. Entonces. Tenemos que. Pues buscar plantas. Que. Vayan fortaleciendo. Porque si no. Cualquier alimento. Aunque sea saludable. Nos debe estar. Afectando. ¿No? Entonces. Tenemos que. Fortalecer. Nuestro estómago. Es muy importante. Estarlo fortaleciendo. Y bueno. Hay plantas que tienen. Esas cualidades. Que necesitamos. Para. Vencer. En este caso. Las alergias. Una de ellas es. La paraca. ¿No? Así se llama. Es un árbol. Es una planta. Que se encuentra. En México. América Central. Y Sudamérica. Se ha utilizado. Tradicionalmente. En la medicina popular. Para tratar. Una variedad. De afecciones. No solamente. Esta. Tiene. Ese poder. Que atender. La digestión. O sea. Una propiedad digestiva. Puede tratar. Problemas digestivos. Como. Dispepsia. Dispepsia. Es mala digestión. ¿No? Con inflamación. Gases. Eructos. Una irregularidad. En las. Digestiones. Que. Hace que estas. Se vuelvan pesadas. Perezosas. ¿No? Lentas. Y aparte. Pues. Ocurre que. De pronto. Hay diarrea. O sea. Las sedes. Se vuelvan acuosas. Y la persona. Pues. Se va fragilizando. Se va debilitando. Entonces. Necesitamos mejorar. La digestión. Definitivamente. Utilizando. Como planta. G. La paraca. Pues. Vamos avanzando. Bastante. Vamos a mejorar. El tránsito intestinal. Vamos a dejar de sentir. Esos cólicos. Esos dolores. Esos espasmos. En el intestino. ¿Por qué? Porque vamos a estar. Utilizando esta planta. Que. Va a relajar. Va a evitar los espasmos. Va a relajar bien. El tubo digestivo. Evitando. Pues. Que haya aceleramiento. El tránsito intestinal. Que de pronto. Está muy acelerado. Y por lo tanto. La digestión. No tiene tiempo. De hacerse. También la planta. Es antiinflamatoria. Entonces. Es una ventaja. Muy buena. ¿No? Porque la planta. Tiene. Compuestos. Con propiedades. Antiinflamatorias. Que pueden ayudar. A reducir. La inflamación. No solamente. La inflamación. En el tubo digestivo. Sino en todo el cuerpo. Esa es su ventaja. De que actúa. A nivel corporal. A nivel sistémico. Entonces tenemos. Un buen beneficio. ¿No? Que no haya inflamación. Incluso. Se ha utilizado. Para afecciones. Inflamatorias. Como la artritis. Y la gota. Bueno para la gota. La paraca. Bueno para la gota. Algunos estudios. Claro. Han llegado a la conclusión. Que tiene propiedades energéticas. O sea. No saliva el dolor. ¿No? Muy importante esto. Incluso es antimicrobiano. Si hay algún microbio ahí. Alguna bacteria. Algún virus. Alguna levadura. Algún hongo. Se combate. Entonces. Fácilmente podemos tener una ayuda extraordinaria. En lo que es. La paraca. Está con nosotros. Si no hay que nos platique más acerca de las propiedades que tiene esta planta. Bienvenido. Y adelante. Te agradezco mucho la invitación Rodrigo. Y si. Hemos visto en los últimos años que este tipo de alergias a los alimentos ha ido en aumento. Y resulta lógico si nos ponemos a pensar. Muchos alimentos hoy en día no son alimentos naturales. Son modificaciones genéticas sustitutos de algún alimento natural. Alimentos con aditivos químicos. Alimentos transformados. No es lo mismo que comían nuestros padres. Nuestros abuelos. El cuerpo lo identifica y reacciona rechazando este tipo de alimentación. Entonces. Ayudemos a nuestro cuerpo a manejar esta situación. Claro. A la par de tener mayor conciencia. Poner atención a nuestros alimentos. Pero bien. ¿Qué podemos utilizar cuando ya nos encontramos con este problema? Bien lo dice nuestro maestro. Podemos utilizar una planta excelente. La corteza de paraca. Es muy reconocida porque se ha utilizado para liberar al cuerpo de diferentes infecciones y toxinas. Principalmente bacterias. Atiende muchísimo tipo de bacterias diferentes. Del género estafilococos. Por ejemplo. Bacillus. También atiende el cólera. Imagínese. Hongos. Metales pesados. Residuos metabólicos. Metabólicos. Y más. Entonces. Es una planta que depura. Que limpia. Y además que impulsa al sistema inmune. Para que trabaje mejor. Y de manera correcta. Cuando hablamos de una alergia. Debemos de entender. Que es un problema del sistema inmune. Que está trabajando. Sí. Pero de manera exagerada. Un sistema inmune descontrolado. Por culpa de quién. De algún microorganismo o toxina. Que no pudo atacar de manera eficiente. Entonces. ¿Qué pasa? Se descontrola. Fue una bacteria muy resistente. Fue una toxina que constantemente entraba a nuestro cuerpo. Por la alimentación. Por la respiración. Por el contacto con esta toxina. En fin. El sistema inmune se descontrola. Y tenemos que ayudar a regularlo. Una planta que ayuda muy bien a ese sistema inmunológico. Es la paraca. Al regular el sistema inmune. Además de combatir a las alergias. Obtenemos otros beneficios. Por ejemplo. La persona que se enferma constantemente. Y de lo mismo. ¿Verdad? Esa diarrea frecuente. Esa infección de garganta. De vías urinarias. Que una y otra vez nos ataca. Ya incluso conocemos la infección. Decimos. Me voy a volver a enfermar. Y estamos en ese ciclo. ¿Verdad? Que ya nos cansó. Ya nos tiene fastidiados. Queremos romper con esa rutina. De estar enfermándonos. Y de repente. Pues ya. Tratar de estar bien. Y de nuevo caemos en la infección. Entonces. Hay que enseñarle. Hay que ayudarle. Sobre todo. A ese sistema inmune. De memoria. ¿Verdad? El que es capaz de generar defensas específicas. Contra ese microorganismo. Que ya nos infectó. Hay que reconocerlo. Generar defensas específicas. Y lograr atacarlo. Para que no nos vuelva a enfermar. Crear inmunidad. Nuestro cuerpo es capaz de hacerlo. Pero si el sistema inmunológico. Está decaído. Entonces. Nosotros tenemos que ayudarle. Para que pueda hacer. Esa función. De crear un sistema inmunológico. Fuerte. Resistente. Que no se está enfermando. De lo mismo. Para eso. Es la corteza. De paraca. Además. Tiene. Muchas otras. Otros beneficios. Que podemos mencionar. La persona. Que tiene problemas. De sangre muy pesada. Sangre muy sucia. Muy contaminada. No circula. De manera correcta. Y entonces. Pues sí. Aparecen varices. Se duermen los pies. Las manos. Hay dolor. Hay comezón. En todo el cuerpo. Que acusan. Esa intoxicación. Que acusan. Esa sangre muy sucia. Entonces. Podemos utilizar paraca. Para depurar la sangre. Mejorar la circulación. Y así también. Mejorar la nutrición. De cada célula. De nuestro cuerpo. Mejorar la oxigenación. De nuestro cerebro. Porque con esa sangre sucia. Sangre muy pesada. La persona. No oxigena bien. Y eso se traduce. En problemas. Por ejemplo. De mala memoria. Problemas de circulación. Problemas de atención. Y la persona. Muy cansada siempre. Siempre está muy cansada. Hay muchos calambres. Hay adormecimiento. De pies. De manos. Incluso hay taquicardias. El corazón. Altera su ritmo cardíaco. Para ese tipo de personas. Que necesitan mejorar. Su sistema. Circulatorio. Proteger el corazón. Sobre todo. Y mejorar la actividad mental. Aportándole más oxigenación. Pueden utilizar paraca. Además. Es una planta. Regeneradora. Reconstituyente. Es una planta. Que puede ayudar. A que el cuerpo. Se vaya reparando. Eso es muy importante. Porque. Esas toxinas. Esas bacterias. Lo que hacen es. Atrofiar al cuerpo. Y si nosotros. Permitimos. Que esa toxina. Esa bacteria. Haga su tarea. De estarnos desgastando. El cuerpo. Comienza a envejecer. Mucho más rápido. Hay mucha oxidación. Y aquí. La paraca. Es una planta. Excelente. Antioxidante. Evita el envejecimiento. Acelerado. De las células. De los tejidos. Del cuerpo. Y eso se traduce. En que la persona. Va a evitar. Pues sí. Las consecuencias. De estas enfermedades. Por ejemplo. Una persona diabética. Una persona hipertensa. Que el cuerpo. Se desgasta. Se atrofia. Y empieza a tener. Muchas consecuencias. Con la vista. Con los riñones. Con la piel. Muy reseca. Caída de cabello. Se le rompen las uñas. Todas esas consecuencias. Es por la oxidación. Acelerada del cuerpo. Que está causando la enfermedad. Tenemos que combatirlo con antioxidantes. Retardar ese envejecimiento. Evitar las consecuencias de enfermedades crónicas. Esa persona que ha notado. Que sí. Que su energía ha disminuido mucho. Ya su semblante se ve muy acabado. Muy desgastado. Esa persona debe tomar paraca. ¿Para qué? Para que el semblante se recupere. El cabello ya no se caiga. Pero sobre todo los órganos se mantengan joviales. Se mantengan jóvenes. Y realicen su actividad como deben de realizarla. Depurador del hígado. Excelente. Excelente para depurar el intestino. Para depurar la piel. La persona que sufre de muchas manchas en la piel. Que son antiestéticas. Son molestas. Pero sobre todo reflejan esa oxidación del cuerpo. Esa persona que quiere verse más joven. Pero sobre todo depurar, limpiar y regular el sistema inmunológico. Debe de tomar paraca, Rodrigo. Bien, vamos a corto. Regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cervales. Para que inicie su tratamiento de forma pronta. Ya estoy aquí. Listo para hacer fórmulas. La fórmula que usted necesita. Me ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico. A donde enviar la fórmula. Para que no se quede por aquí. Se vaya rápido. Entonces proporcione un correo electrónico. Y verá que le llega bien rápido. Directamente a ese correo. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa. La colocamos en nuestra página. Ahí usted lo va a encontrar. Va a encontrar la fórmula disponible. En el momento que usted ingrese, visite la página. También puede reenviar a alguien que necesite una fórmula. O también puede adquirir la fórmula a través de la tienda en línea. Para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que flete el envío. No tiene costo. Es una ventaja que hay que aprovechar. Bien. Página para que usted la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede usted comunicarse a través de las redes sociales. A través de Twitter. Arroba la voz guiomejo del ángel. A través de Facebook. El ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Y también. No se pierda uno de nuestros programas. Ninguno. Ningún programa se lo pierda. Puede usted escuchar la repetición de las nueve de la noche. Por si no hay tiempo de escuchar el de la mañana. O sea el de esta hora. Pues puede usted escucharlo. A las nueve de la noche. La página. www.lavosdelangeldetusalud.com No en este caso es .mx Nuevamente a ver. Corrigiendo. www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahora si. Queda muy bien. Bueno ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría del Volaria. En la avenida México Tenochtitlán. Antes Puente del Barado. En el número 42. Segundo piso. Despacho 204. Colonia Tabacalera. Y justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles de Metro y Largo. Metro de Revolución. Teléfonos. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria. Esta es asistencia para venta por teléfono o para pedir fórmulas o para aclarar dudas, sugerencias. Pero principalmente es para solicitar fórmulas, ¿eh? Si usted no puede salir de casa porque tiene que cuidar a alguien o el negocio, qué sé yo. Puede pedir su fórmula vía telefónica. Le marco el teléfono. 55-5764-5950. 55-5764-5950. Horario. De nueve de la mañana a seis treinta de la tarde. De nueve de la mañana a seis treinta de la tarde. De lunes a sábado. Bien. Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla. Tlalnepantla, Estado de México. Está en calle Zahuatlán. 224, primer piso Tlalnepantla. Queda a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Olerma y Emilio Carranza. Y a una cuadra de Bodega Urrerá. Marcamos el teléfono. 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Ahora en Cuautitlán. Cuautitlán de Romero Rupio. Mariana Escobeda número 209. Colonial Huerto. A espalda de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano Estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono. 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. En Cuautitlán. Bien. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Ya tenemos las direcciones. Este es para las alergias, ¿no? Principalmente las alimentarias. Aunque cualquier alergia se puede atender de esta manera. ¿Qué ocurre cuando hay alergia alimentaria? Picazón en los labios o en la lengua. Urticaria, hinchazón. Especialmente en los labios y la cara. Sensación de opresión en el pecho. Dificultad para respirar, ya sea por inflamación de la garganta o por la misma reacción asmática. Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, también calambres. Congestión nasal, recreción nasal, estornudos y tos. Opresión en el pecho y sibilancias, esos ruiditos como chiflido. Opresión en el pecho. Mareo, desmayos, pérdida del conocimiento en algunas ocasiones severas. Dificultad para tragar, dificultad para hablar. O sea, dificultad para tragar es dificultad para pasar los alimentos. Claro, algunas personas también tienen dificultad en ese momento de crisis. Dificultad para hablar. Bien, hagamos la fórmula. Anotemos. Lleva lo siguiente. Lleva lentejilla. Cualichi. Chilillo. Rosa de castilla. Cedrón. Paraca. Nuevamente lentejilla. Cualichi. Chilillo. Rosa de castilla. Cedrón. Paraca. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora, formulación con suplementos. Prorina con coral. Lactobacilos acidófilos. Orégano de monte. Probióticos con vitamina B6. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento del día. El suplemento que va a ayudar con la fórmula, pero también va a fortalecer, claro, el sistema inmune. Sobre todo en esta enfermedad o padecimiento que el sistema inmune es el que se trastoca y confunde. Bien, el índice que contiene clorofila vegetal. El índice que contiene clorofila vegetal. Y su clave es 1805. Clave 1805. Y se va a tomar un vasito dosificador. En la mañana levantarse. Y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. Diariamente. Y tenemos el tratamiento completo. Vamos al corte. Regresamos. Bien, ahora sí. Iniciamos. Vamos a dar contestación a las llamadas telefónicas que andan buscando sus fórmulas y con gusto aquí las elaboramos. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Trinidad Alicia Molina Molina. Trinidad Alicia Molina Molina. Bueno, te escucho. Doctor, mire, mi llamada es porque tengo... Mire, yo empecé con lo de la vesícula. Sí, problemas con la vesícula. Ajá, lodo biliar. Tengo estrimimiento. Se me inflaman mucho los intestinos. Y últimamente se mea el colon también y me duele el colon, doctor. Fíjese. Sí. Y no puedo, no puedo hacer del baño. No hago si no tomo, pues ahora sí que fibra. Sí. Últimamente me empezó a doler el estómago. Que uno dice uno la boca del estómago. Y que cree que ahora... Últimamente se me inflamó demasiado. Que tuve que tomar medicamento y ni así se me desinflamaba. Sí. Pero bastante y me dolía mucho, mucho, doctor. Y ¿sabe también cuál es mi mal? Es de que me... ¿Cuál? Me canso demasiado. Siempre estoy cansada, con sueño. Tengo dolor de cabeza. Se me sube la presión. Y últimamente se me baja. Sí. O sea, padezco presión, pero pues a veces se me sube y se me baja. Entiendo. Hay que regularizarla. ¿Qué edad tienes? Tengo sesenta y cuatro años. Sesenta y cinco, doctor. Sesenta y cinco. ¿Cuánto pesas? Sesenta y cuatro. ¿Y tu estatura? Uno cincuenta y tres. Uno cincuenta y tres. Sí. Bueno, es que sento tu fórmula. ¿Alguna otra cosa o es todo? Alguna otra cosa, pues este... Me duelen hasta los ojos. Me duelen los ojos, doctor. Y luego... Le digo que lo del colon me duele demasiado. Sí, lo del colon, ya lo anoté. Vamos a anotar en toda la fórmula. Ocupamos lo siguiente. Ocupamos nim. Esta fíjate también. Hojas de guayabo. Hinojo. Yantén de agua. Mirto rojo. Entonces fue lo siguiente. Fue nim. Esta fíjate. Hoja de guayabo. Hinojo. Yantén de agua. Mirto rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bien. Vámonos con suplementos. Ocupamos. Aceite de nopal. Proteaza con multivitamínico. Semilla de linaza. Alcarabea. Menciono otra vez. Aceite de nopal. Proteaza con multivitamínico. Linaza. Alcarabea. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ramón García Vidal. Miren, lo que pasa es que tengo espolón calcaño. El pie derecho. También el pie izquierdo. Más lo tengo en el pie derecho. Me duele mucho para caminar. Está de la parte donde decimos que está el carcañal arribita. El hueso. Tengo una pelota. Una pelota así del hueso. Espolón calcaño. Y pues molesta mucho al caminar porque lo tengo inflamado. Bueno, inflamado el hueso, el fin. Y también el otro pie izquierdo. Pero ese todavía está comenzando. Del espolón. Sí. Sí. Esto es lo que yo le comento. ¿Qué? Sí. ¿Es todo lo que tienes? ¿Mande? ¿Es todo lo que tienes? Sí, lo que tengo. Sí. Me duele mucho el... Bueno. El que tengo ahorita del pie derecho. Hay dolor. El dolor, exactamente. El dolor. Hay dolor. Y pues... ¿Qué edad tienes? Edad. Tengo 62 años con 8 meses. Sí. ¿Y tu peso? Peso 94. 94. Sí. ¿Y tu talla o estatura? El 1,63. Correcto. Ahora sí quedó bien. Bueno. Vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Secapalo. Luego, Fresno. Acahual. Garfio del Diablo. Mora de Árbol. Equiseto. Te menciono la fórmula. Secapalo. Fresno. Acahual. Garfio del Diablo. Mora de Árbol. Equiseto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos Bechú. Propóleo. Goma de Traga Canto. Cerezo Silvestre. Nuevamente, Bechú. Propóleo. Goma de Traga Canto. Cerezo Silvestre. Esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ahora, pues, vamos continuando con la paraca. Ya vimos que es interesante, ¿no? Saber acerca de las plantas y sus propiedades. Porque podemos utilizarlas a la mano. Esta planta generalmente se tiene a la mano porque ayuda bastante incluso a los menores. Esta planta se puede tomar a cualquier edad, ¿no? Desde niños muy pequeños hasta personas de mucha edad. Porque es suave, ¿no? Y sobre todo, a veces tiene infecciones estomacales. A veces infecciones severas, ¿no? Como por ejemplo cuando hay cólera. Cuando hay tifoidea. O infección por alimentos en mal estado. O cuando están contaminados, ¿no? Que están más preparados. Con falta de higiene uno no sabe, ¿no? Es muy útil, por ejemplo, cuando hay diarrea amebiana. Sobre todo cuando salen, cuando es muy severo, salen úlceras en el colon. Y se puede producir una diarrea sanguinolenta. O en casos de diarrea muy fuerte. Que tiene mal aspecto, ¿no? Espuma. No sé, perdosa. Es pestilente, ¿no? Mucho dolor. Incluso para disentería. La que llaman blanca o sanguinolenta. Excelente. Bueno. Entonces ya nos vamos. Gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Y muchas gracias a Sinué. Sinué, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, maestro. Me despido con una frase de Aristóteles. Dice así. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.